Pues, como es habitual, hoy en la Cali no nos ha sorprendido mucho, la verdad. Un discurso con lugares comunes, un discurso con generalidades, objetivos inconcretos, mucha autoconflacencia, un discurso plano y un discurso soso en fin y al cabo, un tono muy monocorde, un tono gris, que desde luego es un cierre reflejo de la apatía de este problema para ofrecer las soluciones que se necesitan en los problemas de la Cali real. Hoy hemos echado en falta algo, hemos echado en falta un mea culpa del Dendakari, por su falta de diálogo en todas estas cuestiones. Se ha escuchado muy vacío, es el mea culpa, demasiado vacío. De hecho parecía más una coartada, para que no le digamos nada, que una solución sincera de responsabilidad de todos estos Dendakari. El Dendakari parece que tiene de espalda, es una realidad social y al hecho de que su gobierno no está dando soluciones. La incapacidad para el diálogo de este gobierno paralizando reformas, como la de la RGI o como la de la ANBIDE, que ha reventado el diálogo social por sindicatos y no es capaz de encauzar el debate sobre el nuevo estatuto. Y desde luego el papel que tendremos hoy como comisión damasca será el de ofrecer soluciones, el de hablar de los problemas reales de Euskadi y señalar con rigor y exigencia los fracasos del gobierno de PNVE y PSD. Hemos ido a hablar, expresarse diciendo que la sociedad quiere disfrutar de este nuevo tiempo. No sabemos si se refiere a la juventud precaria, a las personas desempleadas, a las mamas que no llegan a fin de mes con su pensión, el entakari habla de una sociedad que no conoce y su autocomplacencia además le hace incapaz de ver que una mayoría de vascos y vascas encadena contratos menos de un mes, mete horas extra que no se le pagan, no puede pagar al alquiler o la vuelta al cual la ha dejado sin un presupuesto familiar de nada. Al fin y al cabo está describiendo un mundo perfecto, pero para los que nos escriben dentro de él. Hemos oído planes y planes, propaganda respecto del desafío demográfico, desde luego también hemos oído hacer el adivino sobre el paro, decir que se van a crear empleos, omitiendo absolutamente cual es la realidad del mercado laboral, el que tenemos salarios infames, así se podría decir, contratos basura, jóvenes y trabajadores en general sometidos a salarios a capricho de empleadores y empleadoras, es decir, lo que hemos visto es al entakari vender humo, y también hemos visto hablar de Europa, hablar de que Europa tiene que ser una red, no sé si se refiere a esa Europa neoliberal de la que el entakari es tan devoto, que luego nosotros defendemos otra Europa, una Unión Europea, que recupere su proyecto original y se ponga a defender a sus ciudadanos. Esa es la valoración principal que vemos del discurso del entakari, con mucho discurso gris, plano, sin objetivos, sin concrecciones, y que plantea una realidad que no es la que vive el entakari.